Señoras y señores, momento de reaccionar a el superclásico del fútbol argentino jugado en el más monumental. River 1, gol de Solari, Boca 1, gol de Cristian Nicolás Medina. El club atlético River Play fue con Franco Armani en el arco, Marcelo Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz en la defensa, Ignacio Fernández, Rodrigo Villagra, Ezequiel Barco, el Diablito Echeverri, Facundo Colidio y Pablo César Solari. Técnico Martín de Michelis, ingresó Agustín Santana, Aliendro, Fonseca, Franco Mastantuono y Borja. Si no me equivoco Mastantuono se convirtió en el futbolista que debuta a más temprana edad en la historia de los superclásicos, puede ser, porque no recuerdo a un futbolista jugando un superclásico con 16 años. Y Boca fue con Sergio Romero del Arco, Advincula Lema, Figal Blanco, Sara Legui, Medina, X Fernández, Kevin Zenón, Merentiel Cavani. Técnico Diego Martínez. Para mí Martínez puso los mejores jugadores que había y la mejor formación que había. El planteamiento inicial lo banco mucho del entrenador de Boca. Entró Fabra, Blondel, Valentini, Darío Benedetto y Luca Langoni. Vamos a ver el partido. Balance de los últimos 10 clásicos por torneos de AFA. River ganó 3, Boca 2 y empataron 5. Ahora se le suma un empate más. Mamita querida, eh. Tiene pareja la cosa, eh. ¿Cómo jugó Sara Legui hoy? Mamita querida, boludo. Arrancó el superclásico en la primera jugada casi. Me hago caca encima. Miren esto. 35 minutos del gran superclásico del fútbol argentino. Ya están jugando el monumental. River y Boca, buena pilota. La primera del partido sale. Dios mío, boludo. ¿Sabes lo peor de todo? Es que creo que Solari estaba en offside. Lo vamos a chequear en este momento. Sí. No, no. Está habilitado, boludo. Va, no sé. ¿Qué opinan? Bueno, si era gol creo que lo unaban por offside. Porque el hombro creo que estaba en offside. Pero Colidio estaba habilitadísimo. Y si Sudari no se interponía en el camino. Miren cómo queda Colidio, boludo. Imagínense si no está Solari en esta jugada. Quedaba solo Colidio contra Romero a los 5 segundos del partido, boludo. ¿Qué dicen rehabilitado? Para mí si era gol lo anulaban por offside. ¿Qué opinan? En ese frame parece que está habilitado pero por la cámara. Piénsenlo bien. Mirá, piénsenlo bien. Van que me creo que lo iba a parar justo. A ver, ahí impacta la pelota. Si se pueden apensar, el hombro de Solari está en offside. Fíjense dónde está el vínculo y dónde está Solari. Por poco, por eso offside. Ay, 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 ay. Tiro afuera. Centro envenenado de Nacho Fernández. Entre el viento y la roca. González Pires afuera. Habrá señores, saque de arco para Boca. Sí, está Cavani como primer obstáculo defensivo. Yo creo que el viento hace su parte. Primero a González Pires de rebote. Un despeje. Esta fue la jugada preparada. Echeverry. La mete el de abrito para abajo. Toque de primero de barco. Pasó el balón. Centro. Bien, chiquito. Y Romero justo. Buen centro. Tercer toque. El cuarto es este de barco. Para una herrera que parte de atrás. No, no figuraba en el catálogo de marcas. Pero termina recibiendo. No logra darle de pleno. A ver, minuto 15. Se viene Boca. Advíncula. Saralegui. Advíncula. Advíncula. Echey. Saralegui. Pide Zenón. Se abre blanco. Si te gusta Zenón, dale. Zenón apuntó. Disparó. ¡Uh! La ya entró. De derecha a izquierda. Con un Zenón que tiene la posibilidad. Era para abrirla. Sí. Había que intentar patear el arco. También. Aparte en la jugada previa. Zenón tuvo algo similar. Y la pasó. Era momento de intentar. Patear o profundizar el avance con la proyección de Lautaro Blanco. No se respira. A la derecha. Metía Rera. Buscaba el... No, esta jugada fue tremenda, boludo. Porque sale de la nada misma. O sea. A ver. ¿Cómo surge esa jugada? Un lateral. Taco en el aire. Cabezazo para ver qué onda. Y de la nada. Colidio se transforma en Denny Berkan, boludo. Ay, Dios, boludo. Por Dios. Ni la madre que hace buenísimo, amigo. Decí que pegó en el palo y salió. Pero con un movimiento pasó toda la defensa, boludo. No, ese amague es tremendo, boludo. A Divíncula. Aparte, Romero completamente derrotado en el medio. ¿Cómo nos salvábamos, hermano? ¿Cómo nos salvábamos? Gambetea a Divíncula y queda perfilado para patear. Pique previo y clank. A Chiquito no le quedaba otra que rezar y... A ver esta. Se va a Senón, va a Saralegui. Saralegui. Con el envío va a pasar. No puede Lema, rebate al arco. Le había agarrado X para atrás. No pasa el peligro. Busca Blanco, mete el centro. Blanco va para Figal. Pasó la pelota. Habilitado Senón. Le queda Senón, la baja Senón. Y lo comían justo a Figal. De la pelota. Tiene mejores. Pita el árbitro. Y arranca los segundos, 45 minutos. Che, viéndolo ahora en el resumen, ya con la tensión más tranquila. Una poronga al primer tiempo, boludo. Yo posta que terminó el partido y pensé que para el neutral fue un partidazo. No sé qué tan partidazo fue. Bueno, por lo menos en el segundo tiempo hubo dos goles, pero... Me dio choto, por ahora que me pongo a pensar, boludo. Qué paja el gol que nos mete en tempranero, boludo. Porque todo lo que planteó Boca para el segundo tiempo se fue a perder a los tres minutos, boludo. Lo bueno es que pudimos empatarlo. Pero un gol así te mata, amigo. Ah. Bueno, ahí justo lo sacaron. Pero obviamente, como termina un gol, se remarca más. Pero tuvo tres jugadas así. Una de ellas terminó un gol. El cabezazo al vínculo en esta jugada es tremendo, boludo. Cabecea completamente solo. Y se la regala al jugador de River, boludo. La concha la logra. O por decisión o por ejecución en ese último pase. Y en su día la controla y le mete un pase a Solari. Que lo deja solo, boludo. Para un poco. El rechabilitado. Viene Solari. Busca arriba de primero. Va Solari. Está por Romero. Solari. ¡Gal! Un amigo me dijo que fue error de Romero. Total. Que se lo comió 100% Romero. ¿Qué dicen ustedes? Para mí no, boludo. A ver, patea a Solari. Ataja a Romero. Y el rebote. ¿Y qué querés que haga, boludo? Dejate de joder. Acá dicen que se iba afuera. ¿En serio? A ver. No lo vi eso. Yo tenía la pequeña esperanza de que estén offside. No les voy a mentir. Pero cuando vi la repetición me querían morir, boludo. Antes del primer remate. Acá nada para discutir. Tapa Romero y él la mete en el rebote. Tampoco aquí. Define a la carrera con el empeine así. Y el rebote le cae. Es verdad, boludo. El rebote, si no la tocaba Romero, no entraba. Pasa que en el momento es muy pincel pensar eso. En un segundo vas a decir... La dejo pasar que no entra. Pero es verdad. Se iba a la mierda, boludo. Al lateral. Se iba. La concha. La lora, boludo. Definición muy parecida. El tema es la posición de Solari. Cuando parte... Recién me doy cuenta, le juro. No me doy cuenta de momento. Blanco espera a Cavani en área. Va Blanco. Mata al fondo. Meta al centro. ¡Uh! Se le metía la pelota a Armani. Señoras y señores. Habrá córner que corresponde a Boca Juniors. Manotazo Salvador de Armani. Santana estaba con él. El que se había cerrado. Era el bloque defensivo de River. Y al Medina. Bueno, acá llega el gol de Boca. Lo que vendría a ser el empate. Antes de ver el gol de Boca les quiero mostrar cómo arranca la jugada. Porque vamos a dar la jugada completa. Vamos a ver la jugada completa, muchachos. Vamos a ver la jugada completa. A ver. 24-25. Lateral para Boca. Porque vi que un par de hinchas de River dijeron que Boca se encontró con el gol. De casualidad Boca se encontró con el gol. A ver. Vamos a analizar el gol. Lateral para Boca. 1-0 abajo. Rebota. Ahí va. Este es X-Hernández. Ruletita entre 2. De 3-2. Abre para Advíncula. Por Dios, se encontró con el gol. Mamita querida. Advíncula. Abre nuevamente. Ahí juega con Medina. Y ahí arranca lo que vendría a ser. La jugada que está acá. Medina juega con X de vuelta. X con Zenón. Zenón con Blanco. Pasó por toda la cancha la pelota, eh. ¡Gol! ¡La concha de la lora! No lo grité mucho. Me di cuenta de eso. Dios. Me faltó hurtarle un poco más. Desde el Mocca. Centra atrás, centra atrás. Pasó el balón. Medina. ¡Gol! Tido Boca. Minuto 25. Señores y señores. En el monófono. Inchequiable lo que voy a decir, eh. Porque no tengo la data de que esto sea real. Estoy casi seguro de que Medina acá. ¿Vieron cómo Medina acá llama a todos los jugadores? En el festejo. ¿Ven que grita? ¡Ey! ¡Ey! ¿Y los une? Estoy seguro que les dijo. Ahora lo ganamos. A seguir atacando. No perdamos la pelota. Ahora lo ganamos. Estoy seguro, eh. Lo conozco a Cristian. De qué chiquito así. Qué lindo gol. La puta madre, porrío. Gran jugada colectiva de Boca, eh. Grandísima. Y debo confesarles algo. Yo, obviamente, soy mucho más hinche de Boca que los jugadores. Este gol, haga quien lo haga, me va a poner muy feliz. Pero cuando lo hace un jugador que le tenés un cariño especial, te da más felicidad todavía. Me voy a admitir que este gol lo grité más que nada por Boca, pero un poquitito por Medina también. Es una confesión que quería hacer también. Qué grande Cristian, boludo. Me emociono. Dijimos durante todo el partido, ahí, en los metros de la Belindo, gol de Boca, por el tejido prolijo que incluye a X y Zenón, la gran acción de Lautaro Blanco. Bien, Cristian. Se animó más con Santana que con Herrera. Y lo empató Boca. Y es tremendo cómo es el fútbol. Porque al minuto 23, yo estaba firmando el empate con sangre. Por favor, hagamos un gol y empatemos. Y acá, estaba seguro que lo ganábamos, boludo. Acá ya me imaginaba al Diego diciendo, en el segundo tiempo se le cayó la bombacha. Yo acá dije, momento de mística, momento de respetar la historia, gol de cabeza y a otra cosa. Pero bueno. La vida quiso que termine en empate. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, por ejemplo, acá Bol ya firmaba el empate. Tampoco estaba tan gancherito, no le voy a mentir. Cada vez que le agarraba a Rieger firmaba el empate. Pero después cuando atacábamos, digo, ¿y si lo ganamos? Pero no. Ay, Dios. Che, ¿no está en offside Borja en esta jugada, boludo? Yo te juro que no me preocupé tanto porque estaba casi convencido de que Borja está en offside. Pero creo que estaba habilitado. Bah, no sé, eh. Me parece que estaba un poquitito en offside, eh. El hombro, por lo menos, no está en offside. Offside, ¿o no? Bah, no sé, eh. No sé si estaban offside, eh. ¿Sabés que el hombro izquierdo de Vilemos lo habilitaba, boludo? Está habilitadísimo. De la que no salábamos, hermano. Valía. O por lo menos iba a revisar. Muy buen pase de Colidio para Borja. Y... Con Vila. Ay, esta era, boludo. Encima, el que el arroz fue con Lidio no me había dado cuenta de eso, eh. Le queda la pelota ahora. Al Anguari, va Al Anguari, pasa a Serón. Mirá esta imagen, boludo. Mirá esta imagen. Era esta, la concha de mi hermana. 40 minutos del segundo tiempo. La puta madre, boludo. Para Serón. Que solo Blondel para atrás, eh. Que solo Blondel para atrás. La mete, Serón pasó el balón. No, 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 no. ¡Ah! Es que tiene sentido lo que hace Serón. A ver. Serón sabe que él tiene un guante en el pie. Una de las cosas que más le destacamos a Serón es la facilidad que tiene para dar el pase preciso con la dirección exacta. Entonces, siguiendo eso, ¿qué va a hacer Serón? Fíjense cómo espera, 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 espera a qué. A que Merentiel le tire la diagonal. Cuando Merentiel se aviva, le tira la diagonal. Mirá cómo entra Merentiel. ¡Ay, boludo! Era un poquitito esperarlo un segundo más para que no quede en offside. La empujaba ahí adentro, boludo. Para atrás, saquen el arco para River. Chance clarísima que arranca con un error de colidio. Un pase horizontal. ¿Te imaginas ganar al Clásico 2 a 1 con un error de colidio? ...que toma todo River adelantado y en salida. Mirá vos, boludo. La puta madre. Estaba a Blondel solo en otro palo. Y Senón va midiendo y lo va esperando a Merentiel. El centro es... No, aparte, para si Merentiel no la tocaba. ¿Llegaba a tocarla a Blondel, boludo? Porque no solamente no llegó a meter el gol, sino que la terminó desviando, boludo. La concha de la lora. Bueno. Y bueno, terminó el partido, che. Terminó el partido. River 1, boca a 1. Creo que cualquiera de los golos podría haber ganado. Y el empate justo. Sinceramente, creo que el 1 a 1 justo. Si ven las estadísticas del partido, bastante parejo, eh. Mire. Posesión, River 51, boca a 49. Bien. Después. Tiros efectivos al arco. River 7, boca a 4. Después. Tiros al arco. River 16, boca a 11. Fules cometidos. River 12, boca a 20. Corners a favor. River 3, boca a 3. Dentro de todos parejo. Misma posesión. Tiro medianamente igualado. River tiene más, pero bueno, también es verdad que fue local. El local generalmente tiene la iniciativa de atacar. Misma cantidad de corners. Eh, más o menos parejo. Más o menos. ¿Qué opinás, Dabo, de los cambios de Martínez? La verdad es que si no se ponía tan defensivo al final, pienso que Boca lo podría llegar a ganar. Sí, yo no banque los cambios, pero tampoco siento que... Para ustedes, Martínez, a lo último, hizo cambios defensivos. Porque claro, si vos ves que metió a Fabra, Blondel, Valentini, dejó a los laterales, parece que se metió atrás. Pero, boludo, Blondel, si ven el lateral derecho, no entró de 4, boludo. Entró casi que de extremo, boludo. Una banda jugada que Blondel estaba en área de River. Es mentira que Blondel entró a defender. Si vos ves el mapa de calor de Blondel, estuvo en mitad de cancha para adelante. Entonces, es mentira que terminó con 7 defensores, Boca, como dijo de Michelli. Un humo terrible, boludo. Mal, eh. Pero bueno, empatamos, muchachos, empatamos. Y ahora vamos a ver qué nos queda. Sí, señores. Vamos a ver el picture de Boca. A ver, equipos y planteles. Boca. Bueno, a ver. Pasamos al superclásico. Es un semáforo esto, la concha de mi hermana, boludo. A ver. Belgrano de Córdoba en la bomonera, el 3 de marzo. Ganar o ganar. Basta de pelotubeses. Unión de visitantes, el 6 de marzo, a los 3 días. Jodido. Y acá arranca la seguidilla esa. 10 de marzo con Racing en la bomonera. No, encima jugamos con Racing en la bomonera y con San Lorenzo en la bomonera después. Ah, tan lindo. Y en el medio con estudiantes en 1 y 57. No, esta seguidilla, Racing, Estudiantes, San Lorenzo, Nouveau, Godicruz, define literalmente todo. Literalmente todo. Che, ¿hay fecha para el próximo clásico? 22 de septiembre. Fecha 15.